Las instalaciones y la remodelación del Estadio Olímpico Carlos Vega Villalba, el gobernador de Zacatecas, entre un partido y otro, develó la placa e hizo el corte de el listón que dio por iniciado estos nuevos trabajos que quedaron muy bonitos, muy funcionales y que la gente lo disfrutó. Aficionados ávidos de fútbol y que hicieron una magnífica entrada, fueron el marco perfecto para la reapertura del Estadio Carlos Vega Villalba, que aumentó su capacidad de 13.000 espectadores para un total de 20.000, aforo que solicitó la Federación Mexicana de Fútbol como requisito para lograr el ascenso a la Primera División Nacional. Tras el encuentro entre Mineros y Necaxa, el gobernador del Estado Alejandro Tello, Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, Armando Martínez, presidente del Club Mineros, Juiz Guerrero, alcaldesa de la capital y don Carlos Vega Villalba, cortaron el listón con el que se reinauguró el coloso de la colonia Tres Cruces, para después develar la placa conmemorativa, mientras que pirotecnia con los colores del lábaro patrio adornaban el cielo zacatecano. No, emoción que puso chinita la piel, cuando al más puro estilo mundialista, los aficionados entonaron el cielito lindo. Reinauguración de un espacio de Zacatecas para los zacatecanos, señor el gobernador Alejandro Tello. Hoy Zacatecas tiene un estadio que puede albergar un equipo de Primera División, me da mucho gusto ver tantos niños, tantos jóvenes, tantas familias, ustedes saben que es a lo que le apuesto, a la cohesión social, al deporte, a temas positivos, y aquí está. No es un estadio para un equipo de lo especial, sino es un estadio para Zacatecas. Hoy hay mucho que hacer aquí con el estadio Carlos Vega Villalba, en muchos aspectos, yo estoy seguro que muy pronto tendremos un equipo profesional en Primera División. Y se sintió orgulloso de compartir el evento con la presencia de don Carlos Vega Villalba, a quien reconoció como un zacatecano ejemplar. Definitivamente un zacatecano realmente muestra ejemplo, así como hay muchos, que mejor que lleve su nombre. Por su parte, Armando Martínez, presidente del Club Mineros, aseguró que en la parte deportiva, Grupo Pachuca tiene el enorme compromiso de impulsar para que la escuadra zacatecana logre el ansiado ascenso a la Primera División Nacional. Lo hay desde que llegamos acá, desde que antes de que sacara la certificación, la federación, acuérdense que siempre llegamos con la ilusión de poder lograr el ascenso y de tener un equipo de Primera División. Grupo Pachuca siempre ha invertido y ha puesto lo mejor de nosotros para poder lograrlo. El fútbol así es, por desgracia y todos los deportes, no lo hemos podido lograr, pero hemos estado muy cerca. Pero creo que hemos hecho cosas muy importantes, la identificación que hemos logrado con la sociedad, con la afición, lo que se ha logrado también con todas las escuelas, con los hospitales, con esa identificación que ha logrado Mineros, con esta afición tan impresionante y que nos ha recibido siempre con los lados abiertos, creo que ha sido muy importante. Nos falta ese pasito, ese pasito de lograr el ascenso. Digna reinauguración del máximo inmueble deportivo de los zacatecanos, que ojalá mantenga una buena entrada jornada con jornada, apoyando siempre al equipo de casa. Con imágenes de Luis Ángel González para el Sistema Informativo CISART, Lalo Benavides. Pues ahí están parte de las imágenes de lo que se vivió el día de ayer en el estadio, muchísima emoción. Cabe destacar que en el primer partido no había tanta gente, queremos suponer que es porque alguna gente sale más tarde de trabajar o algunos otros estaban esperando precisamente el partido de Chivas, a nuestras Chivas. Pero la verdad es que se vivió un ambiente muy padre, muy familiar, había muchos niños también acudieron ahí al estadio. Y pues bueno, fue parte de lo que se vivió el día de ayer. Sí, la gente estuvo muy contenta, el estadio luce con una nueva fisonomía, una nueva cara, los baños muy ad hoc a estas nuevas instalaciones, la escalinata, los barandales, creo que todo, la pintura incluso muy al estilo de Mineros de Zacatecas, muy a gusto que estuvo la gente y disfrutó, disfrutó en verdad esto que fue la reinauguración del estadio olímpico Carlos Vega Villalba. Y destacar y agradecer el trabajo de nuestro compañero Lalo Benavides, quien pues hizo toda la cobertura especial y aquí le presentamos una crónica de lo que sucedió el día de ayer. La reinauguración del estadio Carlos Vega Villalba fue todo un éxito, ante un lleno total de los asistentes que se dieron a la tarea de apoyar al equipo de casa con cánticos, porras y la famosísima ola, para espectáculo del primer evento que se tenía preparado para la afición zacatecana. Fue cuando el equipo de Negaxa Premier arribó a la cancha listo para jugar, que los locales se llevaron la ovación para sacar el resultado en el que muchos han denominado un clásico regional. Y no es para menos, pues la actividad durante el partido fue muy intensa. Mineros abrió el marcador con un tiro penal cobrado por el goleador del equipo, Guillermo Martínez. El dorsal 9 del equipo sacó la casta y defendió la camiseta. Sin embargo, esto no fue suficiente, pues el equipo de Aguascalientes empató y para el segundo tiempo dio la vuelta. El equipo zacatecano trató de reaccionar y se generó un par de oportunidades para lograr el empate, pero este no llegó y Mineros se llevó un amargo debut en la reinauguración de su estadio. Prometen volver más fuerte para la temporada regular, para la Copa MX y para la Liga de Ascenso. Con imágenes de Luis Ángel González, para el Sistema Informativo CISART, Oscar Verdín.